Este, Monárez, este es el único, escuchen hermano, tomen atención por favor, este es el único espacio político en todo el Perú, no hay más, no hay más espacios políticos, no hay. Y si no, pregúntense, ¿en las universidades habrá este tipo de exposiciones? No hay, ¿estamos de acuerdo? No hay. Entonces es bueno que siempre aprovechemos al máximo las cosas que nosotros expongamos y que ustedes tomen atención. Mira, no existe ningún, escucha, otra vez, no existe, no existe ningún partido político que se preocupe por el pueblo. Ya, y si me quieres decir lo contrario, señálame ahorita un partido político. Si me quieres decir lo contrario, señálame un partido político que se preocupe por el pueblo. ¿Aprá? ¿Perú Libre? ¿Los Fujimori? ¿El partido nacionalista de Ollanta? No hay. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de partidos sale, Dani, sale de la clase media. Entonces la clase media tiene mínimamente su economía que le permita sus gollerías, sus lujos, o cosas mínimas, por favor, cosas mínimas, ¿no? En cuanto a su alimentación, su educación. Ellos tienen economía. Pero la gente del pueblo siempre padece. Y entonces hasta ahora no surge ningún partido del pueblo. A ver, ¿o estoy equivocado? Díganme, pues hermano, ¿estoy equivocado? No surge ningún partido del pueblo. Entonces, tiene que surgir un partido del pueblo. Y cuando tú tienes una visión del pueblo, definitivamente que es diferente a la visión que tiene, por ejemplo, Verónica Mendoza, el cura Arana, o cualquier otra persona de clase media, para arriba. Ahora, nosotros tenemos otra visión. Dos, hermano, mira, el señor Aníbal Torres, es una persona que padece, que sufre, que tiene carencias económicas. No. Ese señor tranquilamente califica de clase media para arriba. No es ni siquiera grupo de poder económico, pero de pueblo no es. Entonces, su visión, su visión política, es muy diferente a la visión política de nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas carencias. Él no tiene las carencias. Él no padece lo que tú padeces. Por eso que cambian su mentalidad. Hace un momento, cuando hablé en mi primera exposición, les dije lo siguiente, ¿no? Cuando ingresan al Congreso, cambian, les dije o no. Ahora comienzan a pensar qué es eso. Cambian porque, como ya tienen una economía suficiente, ya no les interesa el padecimiento económico del resto. Y cambian, y cambian su mentalidad. Y cambian su posición. Y se vuelven diferentes. Y inclusive podría decir hasta indiferentes. Y eso es lo que pasa con la mayoría de congresistas que en estos momentos están en el Congreso de la República. Porque ellos definitivamente se han olvidado del pueblo. O Bellino se preocupan por nosotros. O Cerrón se preocupan por nosotros. O Guillermo Bermejo. No, nada. ¿Ya? Ese es el tránsito. Cuando cruzan la puerta, ya hay otras inquietudes. Otro roce social. Y ese roce social no es el roce que tenemos nosotros continuo con la gente que padece. Entonces, tú estás en contacto con el cobrador. Estás en contacto con el carpintero. Estás en contacto con el agricultor. Estás en contacto con todas las personas que padecen. Pregunto. ¿Bellido está en contacto con las personas que padece? Cerrón está en contacto. Y yo no hablo de los fujimoristas. Porque esos son los peor calaña. Los que se adhieren al partido de Fujimori. Y por eso yo no hablo de los Fujimori porque se sobreentiende. Los que ingresan al partido de Fujimori. Sabiendo que es un partido de la delincuencia. Porque eso es lo que son. Ellos saben que cuando lleguen, de ahí se van a servir. Ya no les interesa absolutamente nada del pueblo. Y ahí está la señora Moyano. Un ejemplo categórico. Y la señora Barbarán. Que es congresista. Que ni un proyecto de ley para el pueblo lo saca. Este señor. Reitero mi posición. De este señor Aníbal Torres. No me rectifico. Rectificar se significa que lo que yo he dicho. Voy a modular, modificar lo que yo he dicho. No. Me ratifico. Y con énfasis. Este señor Aníbal Torres. Cuando llega al poder. Y es más. Nunca. Tuvo la preocupación. De una propuesta diferente cuando llega al gobierno. Sustento. Las personas que queremos cambio. Cuando se entabló el proceso electoral del 2021. Los que queremos cambio. ¿Por quién matamos? Por Pedro Castillo. Pero si nosotros o alguien votaba por Acción Popular. Acción Popular pedía el cambio. ¿Por quién votó? ¿Por quién votó este señor Aníbal Torres? ¿Por el cambio como lo propuso Pedro Castillo? ¿O por la continuidad como se pone en el manifiesto con el partido de Acción Popular? Las cosas hay que tenerlo claro. Él no votó por el proyecto Pedro Castillo Serrón. Él votó por el proyecto de estar contentos, de sentirse contentos con la constitución del 93. Es más. ¿Acaso alguna vez se manifestó en contra de la constitución del 93? ¿Acaso ustedes han escuchado a Aníbal Torres pelear en contra de la constitución del 93? Y este sinvergüenza, ¿qué hace? Y gana muchas mentes. Eso es lo que a mí me da cólera. Y lo tengo que decir así tal cual. Me da cólera. Me fastidia. Que levantemos falsos personajes. Porque este señor no hizo nada por el pueblo. No hizo nada. No, no pudo hacerlo. No, carajo. Tienes que pelear porque se nota cuando tú peleas por el pueblo. ¿Y qué hizo Bellido? ¿Qué hizo Bellido cuando estaba de primer ministro? ¿No se enfrentó a los dueños de nuestro hogar de camisea? ¿No se enfrentó? Eso sabe cómo se llama en política. Eso se llama gesto. Tuvo un gesto. Bellido tuvo un gesto. Y por eso Pedro Castillo arrugó. Pedro Castillo se atemorizó. Y Pedro Castillo lo votó. Aquí no Bellido que estaba en buen camino. Pero ese gesto valiente de Guido Bellido fue repetido por Aníbal Torres. No. Aníbal Torres odia todo lo que tiene que ver con la propuesta de Serrón. Y califica a Serrón de comunista. O sea, ya está claro, se pone de manifiesto su carácter de Aníbal Torres. Es de derecha. Pero no es de extrema derecha. Por eso se enfrenta con los Fujimori, que son de extrema derecha. Acabo de la siguiente manera, porque hay dos amigos que están por acá. Acabo de la siguiente manera. Mira. Para acabar la corrupción. Mira, escucha. ¿Es fácil o es difícil? Escuché por ahí quien dijo que es fácil y escuché por acá que dijeron que es difícil. Yo sabés lo que pienso? Que todos son leyes. Y si todos son leyes, entonces cambiemos las leyes. Y cambiemos las leyes y pongamos penas severas al corrupto. ¿Habrá penas severas para el corrupto en estos momentos? No. Entonces el corrupto hace lo que lea la gana. Hay que aplicar penas severas como la pena... No. La pena... ¿Cómo le llaman a este? Muerte civil. A todas estas ratas, estas basuras que han lucrado con el Estado, a todas estas basuras, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas basuras? Aplicación de la pena de muerte civil. O muerte civil. Entonces estas basuras, Alan García, Los Keiko, Toledo, Ollanto Humala, Susana Villarán, todas estas basuras, no van a poder ni siquiera ingresar a ninguna institución del Estado. Pregunto, ¿Aníbal Torres siquiera propuso eso? Mira, están hablando, porque está en su potestad, hacer un proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley ha hecho para que me callen la boca? ¿Qué proyecto de ley ha hecho Aníbal Torres a favor del pueblo? Para que me callen la boca y me voy. Y le pido disculpas, y voy a su casa de Aníbal Torres, y le pido disculpas. ¿Qué proyecto de ley ha hecho? No. No levantemos a faltos personajes, porque nos hacemos daño. Entonces yo pienso de la siguiente manera. Mira, proyecto de ley, de modificación de los políticos en el Perú. Mira este proyecto de ley, y díganme si alguien lo va a agarrar o no. El proyecto de ley dice así. Yo soy candidato ya para la alcaldía, o yo soy candidato para el gobierno regional, o yo soy candidato para la presidencia de la república. Como candidato al municipio, gobierno regional, o la república, yo tengo que que darles un mensaje, una propuesta. O sea, mi propuesta de campaña. ¿Estamos de acuerdo? Esa propuesta de campaña que yo la exponga al público o a mis electores o a quienes quieran votar por mí. Cuando yo llegue al municipio, lo tengo que hacer. No sé cómo, carajo, no sé cómo, pero por eso que yo hago esa propuesta. Cuando llego, lo tengo que cumplir. Proyecto de ley. Aquella persona que llega al municipio, gobierno regional, o a la presidencia, cuyo promesa de campaña y llegando al poder, no lo cumple, que se haga vacancia de su cargo. ¿Qué le parece ese proyecto de ley? ¿Qué le parece ese proyecto de ley? Y acabamos con todas estas porquerías que nos gobiernan. Mira, voy a hablar duro de Pedro Castillo. A veces acá no es conveniente porque la mayoría tiene mucha simpatía, muy fuerte simpatía por Pedro Castillo. Pero mira, otra modificación, otro proyecto de ley. Y con ese proyecto de ley acabo. Otro proyecto de ley. Mírate el proyecto de ley. Escucha. El primero está en función a que uno no mienta. Si uno miente, ya, ese tiene que ser causal de vacancia. ¿A ti estamos de acuerdo? Claro, hermano, no nos pueden mentir. Estamos hartos de que nos mientan. Otro proyecto de ley. Esta constitución, ¿quién la hizo a esta constitución? Mira, escucha, mira, con esto ya los mato a todos los castillo lovers, a los que aman a Castillo. A Castillo hay que defenderlo. Borracho, borracho a la vista, borracho a la vista, borracho a la vista. Me meto la madre, no, no, no. Que reciba la suya, que reciba, que reciba uno siquiera, uno, uno. Fue la basura, borracho. Mira, este, como en las lacras, ¿no? Las lacras son lacras, ¿no? Fue la lacra de mierda. Mira, quiero acabar con esto. La, la, mira, esta constitución, escuchen, hermano, hermano, mírenme, ya se fue la lacra. Fíjense, por favor, o en todo caso, escúcheme. Esta constitución, ¿quién la hizo? Fujimori, 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 ¿es o no es un tremendo ladrón? Ya, pregunto, causales de vacancia, apretame la constitución, 119, 118, ¿sabes cuáles son los causales de vacancia? Pero mira, mira, escúchame, hijo, escúchame, 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 yo quiero que, que no, 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 yo quiero la del 93, escúchame, no seas renegado, escúchame, quiero que, que hables con, con este, con base, pues, con fundamento, escúchame los causales, y te vas a reír, ya, pero que te quede claro, estos causales, ¿quién los proporciona? En la constitución, del 93, ya, el artículo 119, no, 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 117, sí, efectivamente, creo que es, escúchame, corresponde, al presidente de la república, cumplir, y hacer cumplir la constitución, si el presidente, no cumple, con eso, ya, eso lo puede embacar, si el presidente, se va, al extranjero, sin permiso del congreso, causal de vacancia, ya, pero, ¿qué dice, cuando se le acusa, de delitos, menores, por ejemplo, traición a la patria, causal de vacancia, también, pero, si, el presidente, está comprometido, en actos de corrupción, ¿qué dice la constitución del 93? Eso, no son causales de vacancia, más claro, no, quiere que se lo vuelva a explicar, esta constitución, lo hizo un ladrón, y el ladrón dijo, los causales de vacancia, son estos, si tú, te vas al extranjero, sin pedir permiso, ah, vacado, si tú, dices que vas a venir, el 25 de agosto, pero, vienes el 26 de agosto, luego de que hayas viajado, con permiso del congreso, ya, vienes el 27, causal de vacancia, ah, pero si estás comprometido, en actos de corrupción, ah, ahí te blinda, te blinda por 5 años, no jodas, carajo, ¿por qué no transparentar la investigación a alguien? Y si Pedro Castillo, no está comprometido con Bruno Pacheco, con Samir Villaverde, con Calerín López, ¿por qué tanto miedo de su abogado? Y tiene un buen abogado, este señor, este, Benji, Benji, Benji Pinoza, ¿por qué siempre interpone, este, procesos judiciales, le interpone, una serie de medidas, cautelares, para que el presidente no declare, o que vaya un juez y le diga, no, no puede ser causal de vacancia, la, eh, porque, eso, la constitución no le permite, oye, no jodas, si yo fuera presidente, transparente, me traigo abajo ese artículo constitucional, porque con eso pongo en el manifiesto, ¿qué? ¿qué? Que yo no estoy choreando nada al pueblo peruano, pero no, acá han parado, hermano, han parado en la constitución del 93, es lo que le permite a Pedro Castillo sostenerse, ahorita en estos momentos, y no estoy diciendo que Pedro Castillo sea o no corrupto, sino que de alguna manera en la constitución del ladrón Fujimori, la constitución lo está avalando, porque si Bruno Pacheco lo está acusando, Samir Villamuele, y puede hacer mentiras o verdades, pero efectivamente, como escuché hace un momento, no va a ir a la, eh, no va a ir a este, no lo va a la vacada, ¿por qué? porque eso no contempla la constitución como causal de vacancia, a buen entendedor, pocas palabras, ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Listo, me voy!